Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taki 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 Eres un besito o un naki Puri explota como Nagasaki prende los motores Kawasaki en la ticota Jenny llegaron los Ananaki no le bajes el puri sobresale de tu traje nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe cuenta que no quiere pero me tiene espionaje el puri sobresale de tu traje nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taki 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 Rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry my nigga you need to feed it if the text ain't freaky I don't wanna read it and just to let you know this 290 is undefeated ayy he said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary hard to read I'm like a Ouija boy but I'm a boss bitch who you gonna leave me for? I got no class who bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake but the hate be so real? El puri sobresale de mi traje nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje es que yo me sé lo que tu crees que tu no sabes dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera el ultimo Taki 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 Rumba Whoa oh 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 It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday In the eye, 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 know you need a taste And now ooh, I'm fallin' in love Give a little ooh 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 Get it well done Dance on the move Make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up We're gonna be in the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop me What me Taki Taki wanna see? Taki Taki get on Báilame como si fuera la ultima vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki 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 Rumba Whoa oh 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 I have music, I have flows Taki 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 T